En raro un momento me dijiste que te alejaste del BMX. Sí. Que ahora estás de regreso, digamos, o hace un tiempo. Me he alejado un poco por las lesiones. He tenido años en donde me caía mucho y me golpeaba, me he fracturado los dedos, he fracturado la muñeca, las rodillas, he tenido muchas caídas. En un año muchas caídas muy graves, digamos, o sea, de lesiones complicadas que me dejaban fuera de la pista por un tiempo. Volví a entrenar, volví a competir, me volví a caer y otra vez lesionarme. Y ha sido una época muy difícil para mí, para mi familia también. Imagínate ver, o sea, yo me imagino que verme es sufrir tanto porque las cosas no me estaban saliendo cuando siempre me habían salido bien o por más que me salgan mal, nunca había estado mucho tiempo así lesionado. Mis padres han sido los que me han dicho, bueno, yo creo que ya es hora de que comiences a ver bien qué vas a hacer, como diciéndome ya es momento de que pares un poco con esto, porque la verdad que estaba sufriendo mucho, sufría físicamente, obviamente por las lesiones, pero más sufría psicológicamente porque de estar, de ser campeón panamericano, de haber quedado quinto en el ranking mundial de juniors, de haber salido campeón sudamericano, de haber competido todas las copas del mundo con la selección, haber quedado 24 en una copa del mundo, siendo junior, corriendo con lo más grande en una de las pistas más complicadas que tiene el circuito del Supercross, que era Chula Vista. Desde ese año, que para mí ha sido exitoso, aquí en Santiago me han elegido mejor deportista en varios medios, a tocar el fondo, o sea, de estar en mi mejor momento, he pasado a tener caídas, lesiones, caídas y golpearme fuerte la cabeza, quedar inconsciente, que esa ha sido la primer caída que he tenido, y comenzar a dudar de mí, de mi bicicloche, o sea, a replantearme cosas, a tener miedo, cosas que no tenía, miedo de ir fuerte, de cómo pasar un salto, a comenzar a tener dudas, yo creo que esas dudas han llevado a que comienza a caerme y lesionarme, caerme y lesionarme, y bueno, como que mis papás también han dicho, o sea, que ellos no me veían bien, porque realmente sufría mucho, ha sido un momento muy, muy, muy difícil para mí, el no poder volver a estar en el lugar que yo quería estar, porque era para lo que tantos años me había preparado, para mí era llegar a la categoría elite, y mis sueños iban más allá de lo que me estaba sucediendo, y cada caída era dos, tres pasos más atrás de ese sueño, de ese objetivo, y bueno, mis padres me han dicho, ya basta de esto, porque te puede pasar algo peor, porque yo me caía y sí, me he quebrado un hueso, me he roto los dedos, las rodillas, pero un medallista olímpico ha tenido un accidente que ha sido muchísimo más grave que yo, una persona profesional, que él perdió movilidad del pecho hacia abajo, entonces, cuando ellos han visto eso, han comenzado a hacer fuerza para que me aleje un poco del bicicross, y yo creo que mi mamá me ha pedido que, me decía, ya basta de esto, no quiero verte más sufrir, y bueno, le he hecho caso a ella. Y he comenzado a hacer ciclismo de ruta, un deporte muy lindo, la verdad que me gusta mucho por el entrenamiento, nomás es un poco tedioso, es subirse a la bicicleta y andar, y andar, y andar. No es lo mismo que el bicicross, que vos te subes y haces una pasada y te sientes, haces una pasada y te sientes, aparte, yo cuando voy a la pista, para mí voy a jugar, no voy a... y bueno, en la ruta también me ha ido muy bien, en el ciclismo de ruta, he salido cuarto en un campeonato argentino, he ganado carreras, aquí a nivel regional son importantes, aquí en Santiago he ganado carreras también clásicas, y bueno, aquí, este fin de semana que viene, vuelvo al bicicross, en el campeonato argentino, pero no lo voy a hacer en la categoría de elite, porque considero que todavía no estoy preparado físicamente para hacerlo, técnicamente estoy muy bien, o sea, ¿por qué? Porque siempre, o sea, estaba haciendo ciclismo de ruta, pero siempre voy a la pista, a andar unas vueltas, y a estar con los chicos, con los chicos que entreno, siempre ando junto con ellos, por ahí les muestro cómo se hacen algunas cosas, entonces eso me tiene activo, por así decirlo, en la parte técnica. Pero en la parte física, en la parte de resistencia, vamos a decir así, estoy bien, porque por el ciclismo de ruta, pero no es lo mismo el ciclismo de ruta que el de bicicross, el músculo trabaja totalmente diferente y se trabajan fibras musculares totalmente distintas, el bicicross es un deporte de potencia y el ciclismo de ruta es un deporte de resistencia, entonces estamos mezclando azúcar con sal, pero bueno, vamos a ver qué sale. ¡Suscríbete! 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 Hernán, a mí lo único que me queda es decirte gracias. Uno conocía obviamente tus logros, siempre tuve la oportunidad de leer, de ver, pero no sé si me pasó en alguno de estos programas de emocionarme y tener en muchos momentos dejar silencios porque la verdad me emocioné con todo lo que me contaste. Me emocionó tu historia, tus ganas, tu pasión, la humildad que lo marqué cuando empezábamos y me dio mucha emoción ese acompañamiento de tus padres. Que seguramente el que subís a la bicicleta, el que hace todo sos vos, pero estoy seguro que ellos suben con vos y cuando vieron que lo marcaste cuando te tocó alejarte, cuando vieron que por ahí se podía ir todas las manos, te dijeron bajate, bajate con nosotros y bueno ahora tenés la oportunidad de volver, ahora tenés la oportunidad de enseñar que para nosotros, a mí como santiagueño me da una alegría, un orgullo increíble porque además dejaste un mensaje claro a lo largo de esta nota que es vamos a dejar todo con el corazón, no importa si ganamos, si queremos ganar, porque uno se estaría mintiendo, pero la verdad que te quiero decir gracias, gracias por compartir esa historia de vida con emocionarte con nosotros y lo dijiste en algún pasaje, si hoy me toca partir me voy feliz por todo lo que conseguí y te felicito, te felicito por el corazón enorme que tenés. Gracias. La verdad que quisiera que nos volvamos a encontrar, ya sea en cámaras o no, porque dejás claros mensajes no solo de cómo andar en una pista, sino de cómo andar en la vida, así que te felicito a vos y a tus viejos también. Muchas gracias y bueno, no he nombrado a alguien que hoy en día es muy importante para mí, que es mi novia que me acompaña en todas y es mi compañera y me ha tocado pasar momentos muy difíciles y ella ha estado ahí y también quiero nombrar a ella en esta nota, que me ha acompañado hoy. Si no, después me pegan. Siempre se ríen detrás de cámara, siempre pasa. Hernán, la verdad, de corazón, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y bueno, no sé qué más decirte, la verdad que te agradezco por darme este espacio de contar lo que me ha pasado y de lo que siento por el BMX. Dale, nos encontraremos pronto. Que así sea. Gracias. Gracias.